Hola, les habla Jorge de Aprende a Conducir. Vamos a recordar el tema de cómo tomar la dirección, especialmente cuando las curvas son cerradas. No hagan esto, no hagan esto, eso no se hace. La dirección siempre se toma con las manos en las 10 y 10, o en esta posición. También recuerden que para activar estas palancas no tienen que separar las manos de la dirección, básicamente, o del volante o del timón. Básicamente lo que ustedes necesitan hacer es para el cambio nomás, ahí si sacan la mano de la dirección, pero el resto manténgala acá. Vamos a tomar un par de curvas muy cerradas para que ustedes comprendan o vean qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Para empezar, si quiero voltear aquí a la izquierda, entonces, lo que voy a hacer es este movimiento. Ahí, miren. Es más, ustedes pueden hacer este movimiento. Este movimiento sí lo pueden hacer. Este, así como lo estoy haciendo yo acá. Para eso también es estas ranuras, estos espacios que tiene la dirección, para uno poder ayudarle a la dirección a que siga girando. Este es el movimiento que ustedes deberían hacer. Si quieren retornar, o hacen lo que llaman el ordeño, pero este requiere más tiempo. Pero cuando ustedes no quieren soltar la dirección, entonces ustedes pueden hacer este movimiento. Este movimiento. Para eso es esto. Esta es la finalidad de estos espacios. Para que ustedes ayuden, puedan jalar o puedan traer hacia acá. Recuerden, no hagan esto, la dirección siempre así o así. Eso sí es válido. Eso sí es válido. Y mantener las manos en las 10 y 10. Nos vemos en la próxima en Aprende a Conducir Bien. Hasta luego.